En el vídeo de hoy encuentro una base que es de las mejores que he encontrado en Minecraft Una base con todo tipo de cosas, hasta objetos ilegales, como no Y mi misión el día de hoy es investigarla sin ser descubierto Podré conseguirlo, quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo Antes de nada os quiero presentar el patrocinador de este vídeo, Marvel Snap Marvel Snap es un juego que salió hace muy poco para dispositivos móviles y también para Steam Y de hecho ha ganado los premios Game Awards al mejor juego para móviles Si os gustan los superhéroes de Marvel, este es vuestro videojuego Porque es un juego en el que tendréis que coleccionar vuestros superhéroes favoritos Y además es también súper importante la estrategia Ya que te enfrentarás a otros jugadores usando estos superhéroes Así que lo primero que hay que hacer es montar vuestro equipo de superhéroes favoritos Como veis están todos los superhéroes de Marvel Y cada uno tiene diferentes puntos de poder y habilidades únicas Así que cuando tengáis el equipo montado le dais a jugar y comienza la batalla Si os fijáis hay tres localizaciones y esto es lo más importante durante la partida Porque el ganador será el que tenga más localizaciones controladas Como veis yo acabo de colocar aquí superhéroes y me acaban de sumar los puntos de poder a esa localización Parece sencillo ¿verdad? Pues para nada porque las partidas tienen un total de seis turnos Porque al finalizar estos seis turnos el que tenga más puntos de poder en una localización Será el que la controle y el que controle más localizaciones ganará la partida Además una de las cosas que me encanta de este juego es que no es pay to win Todas las cartas se consiguen jugando Lo único que se puede conseguir pagando son unas mejoras estéticas que no afectan para nada las partidas Son solo mejoras visuales Es que hasta el pase de batalla es gratuito Os dejo el link de descarga de Marvel Snap que es totalmente gratis en la descripción Vale chicos como os quedáis si os digo que justo aquí hay una entrada a una base secreta Y es que estaba tranquilamente por esta mina cuando he visto aquí un botón bastante sospechoso Y si lo activamos es una entrada a una pedazo de base secreta por lo que estamos viendo al fondo Así que no veo a nadie conectado no veo ningún nick Vamos con pociones de invisibilidad por supuesto Así que vamos a proceder a entrar a esta pedazo de base y vamos a ver que nos encontramos Vale vale lo primero chicos que no haya nadie conectado Si hubiese habido alguien por esta zona o por supuesto nos hubiesen escuchado como se abría el mecanismo de la entrada Pero como digo no veo a nadie así que bien porque va a ser un radio tranquilito Esperemos que no se conecte nadie mientras estamos radiando la base Porque siempre que hay gente conectada hay mayor tensión Que por un lado también está bien pero es verdad que nos pueden descubrir con mucha más facilidad Vale estamos viendo bastantes salas mucho que investigar chicos La habitación del líder Cuidado porque estamos en la base secreta de un clan que ya sabemos que tiene un líder Y bueno pues obviamente si hay un líder significa que hay más miembros vale Porque si ya te hacen la distinción de líder es porque tiene que haber más miembros Entonces cuidado porque es un clan bastante poderoso Y ya la estructura de la base da bastante miedo porque es que tiene pinta de ser tocho este clan Vale una habitación de un líder normal y corriente Y no tiene nada en los cofres Privado el mejor líder No, no es nada privado o sea no se si se ha llevado los objetos No tengo ni idea pero no tiene nada A ver normalmente las habitaciones no se suele esconder gran cosa vale Porque al final puede acceder todo el mundo Y aunque pongas aquí un cartel de privado Cualquiera del clan puede entrar por esta puerta de madera Que se abre dando click y abrir tu cofre Así que es normal que no se escondan aquí nada De hecho las cosas privadas se suelen esconder en un enderchef Vale no en una habitación de un líder Pero bueno me imagino que simplemente pues su habitación Bueno pues por tener algo en la base no Por tener una habitación simplemente Habitaciones de los miembros Lo que yo decía chicos si hay un líder es que tiene que haber bastante más miembros Cuidado porque este clan es bastante inteligente En vez de poner los nombres y las cabezas de los miembros Tienen puestos números O sea el número 1, el número 4, el número 3, el número 2 Y hay más por la parte de arriba O sea cuidado que hay bastantes miembros en este clan A ver es bastante inteligente También están vacíos los cofres No sé si es que no hay nadie en la base No sé si es que no hay ningún miembro Las habitaciones están vacías o lo que sea Pero es bastante inteligente En vez de poner los nombres Poner números vale Y que el número 1 sea Pepe Que el número 2 sea Carlos Porque de esta manera hay un poco más de privacidad en el clan En caso de que te raideen y todo eso En este caso pues yo no puedo saber Quienes son los miembros de este clan Porque hay números Como digo las habitaciones vacías O sea no significa nada De hecho las habitaciones están pues bueno Por tener tu espacio privado dentro de la base de un clan Pero ya digo ahí no se suelen guardar cosas importantes ni nada Eso tienes el ender chest Tienes tu propio plot Pero bueno siempre está bien tener habitaciones Dentro de una base de un clan Que nos queda simplemente la sala de entrevistas En esta zona Sala de entrevistas que me imagino pues que bueno Vendrá un aspirante a entrar al clan Se quedará aquí sentado Y ahí estará el líder o cualquier otra persona del clan Que sea importante por supuesto Y hará una entrevista Para ver si accede al clan o no Esto la verdad que hace mucho que no veía algo así O sea es una sala de entrevistas Como digo esto es simplemente decorativo Es que de hecho no hay nada ni por los cofres Esto me imagino que no activará ningún mecanismo Bueno esto simplemente es decorativo Esto es para... Porque hay dos botones Y por aquí tenemos... ¡Oh! Vale, vale, vale Tenemos zona secreta en la sala de entrevistas Vale era este joli que soy tonto Por favor Marci Vale ahí estamos Ok Se han dejado aquí el mecanismo al descubierto O sea bueno no sé yo Yo hubiese quitado estos bloques de aquí Y lo tapaba sinceramente Cuidado a lo que estamos llegando Que acabamos de empezar Y puede que ya estemos encontrando objetos Que no me gustan ni un pelo Vamos a ver que tenemos por aquí ¡Madre de Dios bendito! O sea por favor Yo pensaba que era un clan muy leggy De momento había visto las habitaciones Cofres vacíos La sala de entrevistas Me estaba gustando mucho esta base Pero de repente nos encontramos con estos objetos Que obviamente esta espada también será ilegal No ¡Madre de Dios! Todo lo que estamos encontrando Y acabamos de empezar Y cuidado con esta armadura Que me imagino que igual Estos objetos De verdad hasta que no reiniciemos el survival Siempre habrá este tipo de objetos Que oye Que yo los encuentro muy fácil Porque yo encuentro muchas bases secretas Y todo eso Pero realmente No es tan fácil de encontrar Es verdad que yo siempre Que os subo un vídeo de un raideo Suelo encontrar este tipo de objetos Pero es verdad que antes de esto He encontrado Otras 5, 6, 7, 8 bases Que no tenían nada importante Entonces no es que Cada base que encuentro Tiene este tipo de objetos No Es que realmente os estoy subiendo Las bases tochas Las bases importantes Yo hago un montón de raideos Fuera de cámara Lo que pasa que no son tan buenos Para publicarlos ¿Vale? Pero ya digo Este tiene pinta de que sí Que se viene para el canal Por todo lo que estamos encontrando Ok Sala de entrevistas completada Tenemos muchas más salas Que investigamos Sala de hornos Tenemos sala de pociones Tenemos una sala de encantamientos Y tenemos un almacén Cuidado porque por ahí Ya estoy viendo cosas Guas Que por aquí tiene que haber De cosas escondidas Hay mucho que investigar chicos Vamos a empezar por el almacén Que yo creo que es donde Menos cosas puede haber Sinceramente Porque al final Esto es para guardar objetos Fijaos que incluso hay objetos Que hay huecos Es decir Que han tenido que utilizar Este tipo de objetos Me imagino que para construir La base Todo es cristal ¿Para qué necesitas tanto cristal? Hay mucho gastado Fijaos todos los huecos Que hay de cristal Aquí sobre todo O sea ¿Para qué han necesitado tanto cristal? Yo no veo tanto por la base Algo nos estamos perdiendo De hecho Callaos Se escuchan animales Aquí abajo hay algo chicos Estoy escuchando vacas Gallinas Cerdos O sea Aquí hay de todo Algo tiene que haber chicos Algo tiene que haber Porque aquí abajo justo hay algo A ver A lo mejor se accede Por otras salas Las esquinas Voy a revisar todas las esquinas Tiene que haber algo 100% O sea Se están escuchando un montón de animales Justo aquí debajo Ay cuidado Que hay un hueco Y hay una palanca Ahí estamos chicos Ya sabía yo Que aquí había algo Vale vamos a ver Ahí está Uhhh Vale vale Pero aquí no están los animales O sea Tiene que haber otra zona Para acceder a la parte de abajo Cuidado que tenemos más armaduras Obviamente Obviamente Los mismos encantamientos Más armaduras todavía De hecho Fijaos que hay huecos Como si se hubiesen utilizado Que esto tiene pinta De que las han usado No creo que se hayan rotos Pues yo que sé Habrán muerto No me expliquéis Como han muerto Con este tipo de armadura Pero las han perdido Porque fijaos todos los huecos que hay Ah Me gusta muchísimo la decoración Este clan es muy muy listo Y tiene muy buen gusto Para decorar la base Fijaos toda la decoración Que estamos viendo Vale salimos por aquí Y ese escondite estaba muy bien He estado por aquí bastantes veces No me he fijado Hasta la tercera o la cuarta vez Que he pasado Así que tengo que llevar Mucho cuidado Y tengo que estar muy atento Si me salto algo Me lo ponéis por los comentarios Siguiente sala Sala de encantamientos Un montón de lápiz de azul Y ya veis que A la gente le da igual Reponer los objetos Y tampoco son muy ordenados Hay mucho que investigar por aquí Hay mucho cuadro Hay mucho cuadro Cuidado Uuuu Lo veis No aquí tiene que haber algo Eso es como una especie Como si quisieran tapar Alguna especie de entrada Ay de hecho es que Ya sé dónde va a estar Buah chicos Es que es que Es que por favor Por favor chicos Y es que Ay Dios mío Qué fallo más tonto han tenido La librería nivel 30 Me imagino No nivel 30 no Porque no hay No 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 Y de hecho es que La librería esta es decorativa Porque fijaos que no llega O sea de hecho Estoy convencido De que si pongo aquí algo Para encantar A ver Es que ni va Es que claro No hay librerías Porque estos son hojas Estos son hojas Aquí hay una librería Pero la está tapando el cuadro Cuidado todas las armaduras Que tiene este clan eh Cuidado todas las armaduras Que está teniendo este clan No me está gustando Ni un pelo sinceramente Buah Me imagino A ver no voy a probar todo Porque es que claro Todos son los mismos encantamientos Es que madre mía Todo lo que tiene chicos Las esquinas Cuidado detrás de los armor stands Que no se esconda ningún botón Ninguna palanca Es verdad que En todas las salas que he investigado Solamente en dos Se encontró mecanismos En la zona del almacén Y en la zona de encantamientos En las demás Bueno es verdad Miento y en la sala de entrevistas Pero por las demás En las habitaciones No había nada Ok nos quedan dos zonas Voy a avanzar primero A la zona de hornos Porque es que ya me imagino Lo que hay aquí Más que nada Por todo lo que tengo que hacer Tengo que ir testeando No no pues no tengo que testear nada Cuidado que aquí hay una palanca Estaba yo tranquilamente aquí Lo he visto ¿Esto qué hace? Ah Ok Esto lleva a la zona animal eh Esto no lleva a la zona de animales ¿Qué es esto? Aquí es un shulker Cuidado que tenemos Un montón de stacks de llaves Leviathan Y también tenemos ¿Qué es esto por favor? Si estos son objetos del prison No tiene sentido Que estén en survival Esto te da invisibilidad 11 por 10 segundos Y aparte te teletransporta 20 bloques Y aparte esto me preocupa bastante Aquí hay mucho dinero De hecho si nos vamos a la tienda de HydraCraft Vamos a ver cuánto cuesta una llave Leviathan Una llave Leviathan cuesta 7 euros con 10 ¿Vale? Porque es una llave que te puede dar objetos muy exclusivos en el servidor Hay 1.344 euros aquí mismo Reales O sea no del servidor Estamos hablando de que esto es un sueldo chavales En España Es decir esto en España es un sueldo medio más o menos Y muy por encima del mínimo Y obviamente dinero que nos están haciendo perder a todos los del servidor Ok quitamos esto Nada más Esta era la sala de hornos La de fundición Vamos a ver que hay en la sala de pociones En todas las salas había secretos Así que algo tiene que haber No creo que haya nada Más que nada porque aquí detrás hay una sala Así que no hay hueco Fijaos que es imposible Que haya un comparador con un mecanismo aquí detrás Porque justo está la otra sala Y aquí pues tampoco habrá comparadores para los item frames Así que bien Tiempo que nos ahorramos Pero aquí atrás sí que tiene pinta Chicos madre mía Aquí atrás tiene que haber algo 100% tiene que haber algo aquí Tengo que ir testeando todo ahora mismo ¡Adiós mira que aquí hay una! Espérate Que aquí hay una escalera Vale 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 O sea no creo Entonces no creo que haya nada más No creo que haya nada más Bajamos por aquí Uh aquí Seguramente es la parte de abajo Donde se escuchaban los animales ¿Qué es eso? Oh vale 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 O sea chicos Esta es la zona de animales La granja Y tenemos también el huerto Vale en el huerto No tiene pinta de que se esconda nada Como máximo se esconde En la parte del agua ¿Qué es esto? O sea que tenemos patatas encima del agua ¿Alguien me explica Cómo narices esto es posible? ¿Cómo han puesto patatas encima del agua? Fijaos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que habría algo? Ah vale ahí está la mina Ah esto tiene que ser el mecanismo de la entrada Vale para allá está el botón de piedra Con el que hemos empezado toda esta aventura Vale y es que directamente lo que hace es Esto invierte el circuito Para que se abra la puerta Perfecto O sea es un mecanismo antiguo Que como digo No sé por qué lo dejan así Lo podrían tapar sinceramente Chicos todo lo que hay por ahí O sea hay un montón de cosas todavía por investigar Uy este cuadro Ah no pues este cuadro Es decorativo Ostras yo pensaba que era continuación ¿Qué tenemos por aquí? Intento 24 Máquina del agua Uy va Que tienen berro Pues son muy inteligentes ¿no? O sea dudo yo que puedas mover la berro con pistones Vale no sé qué pretende Pero bueno me imagino que este clan se aburrirá bastante A ver vale Aquí han intentado hacer un reloj Lo que pasa que está mal hecho Y realmente está mal hecho este circuito Pero bueno Yo no les voy a ayudar Yo sé cómo solucionarlo No les voy a ayudar Porque a ver que tampoco va a hacer mucho la gesto Pero no quiero que molesten al servidor Así que dejamos todo esto así Y luego tenemos esto que es muy muy sospechoso ¿Eh? Ah no Ah sí 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 Vale 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 Ya decía yo Ya decía yo ¿Y esto dónde baja? Cuidado que esto baja bastante Oh ¿Qué es esto? Vale pues necesitaban tanto cristal Y por eso había tanto cristal de este Como que es un poco traslúcido Vamos a decir que es blanquecino Había tanto usado en los cofres de arriba Pero hace que tienen un montón aquí de arcos Vamos madre mía Ilegalísimos Ilegal Hacía mucho tiempo no había arcos de este tipo Normalmente siempre hay espadas Picos, armaduras Pero arcos no Es como una sala de entrenamiento Ostras Para disparar claro O sea Disparas a los stands Y luego aparte tienes una diana Para disparar con los arcos que hay ahí Ostras Esto está bastante tocho ¿Eh chicos? Esto está bastante tocho Entre toda la iluminación del techo Que son las lanterns Y los bloques así azules También en el suelo Que hay un montón de bloques luminosos Es como una sala futurista Esto es alucinante Esta sala está muy guapa Todo hay que decirlo Este clan es muy listo Y tiene muy buen gusto Es de las bases más grandes que he visto Hemos ido bastante rápido Creo que hemos encontrado todo bastante rápido Y se nota la experiencia ya de los años Haciendo raideos Pero falta algo por hacer Y es que cuando encuentro objetos ilegales La base puede ser muy chula Y todo lo que quieras Pero siempre hay el momento de la explosión Y es a lo que vamos Una menos Mira, de hecho casi me cargo la siguiente He ido a poco a TNT No pensaba que iba a encontrar una base tan, tan grande Y con esto chicos Estaría todo Igualmente siempre me gusta dejar algún objeto ilegal Para investigar un poquito la procedencia Vamos viendo con los comandos Quien ha tenido en posesión ese objeto Que se puede mirar Y así podemos banear Y expulsar a toda esta gente Que está haciendo estas cosas Que al final lo que hacen es Estropear la experiencia del servidor Así que dicho todo esto Espero que os haya gustado este raideo La verdad que pedazo de base que hemos encontrado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!